Ahora hay voz que sale en fuego de su cuerpo Si, esos son los... Los que estaba comentando yo, tío Los que te dan el mapa Pero ponte el arma, retrasado ¡Hostia! No, estamos muertos No tengo para construir Tío, ¿por qué va tan mal el juego? Me estoy empezando a cabrear un poquito, gente Me estoy empezando a cabrear un poco Creo que se ha notado ¿Por qué va tan lagueado esta mierda? Voy a empezar a aceptar gente aquí Sí, hombre, venga, a tu casa A ver, dejadme mirar El directo se está viendo bien O sea, vosotros estáis viendo lag igual que yo Sí, sí que se nota, sí Sí que se nota, sí Me estoy empezando a cabrear un poco, gente Me estoy empezando a cabrear un poco Creo que se ha notado ¿Por qué va tan lagueado? ¿Está pegando unos lagazos el juego? No, la gente que juega desde ordenador No puede jugar con los de PC No hay servidores No hay servidores compartidos ¿Qué pasa con el mapa, viejo? Pues que nos han hecho el lío Un destructor Sí, la espada es un destructor La espada esta es un destructor O sea, no sé qué les ha pasado A los de CD Que Has metido ahí espadas y de todo Mira, mira Es que mira esto, tío Esta locura Mira, veo las armas desaparecer Porque está la gente invisible Ay, por favor Que no se hayan cargado La optimización que tenían Con la nueva actualización Porque la verdad es que Antes iba bastante bien ¿Eh? Pin, pan, pum Bocata de atún Vamos allá Venga, va ¿Por qué no sale tu gremio? Tienes que estar en el servidor Met de PC, ¿vale? Los tickets son para votar Por tu creador de contenido Y según un ranking Los creadores reciben premio Ah, qué guay Mola eso Pam, pam, pam Vale, vale, vale Venga, vamos a ver En el mapa No veo así que haya cambiado nada No veo nada diferente Quiero saber dónde está el El parquilita ese Que lleva los mapas y demás Quiero encontrarlo A ver si podemos caer Y jugar bien, tío El móvil sí que lo optimizaron Yo creo que es por las primeras partidas, ¿eh? Yo creo que es porque Acabo de abrir el juego Ahora mismo al iniciar el directo Entonces creo que es por eso Que me va tan lag Pero que ahora Cuando lleve un par de partidas Y ya Ya haya calentado la gráfica Y demás Irá mejor Seguro De hecho esta me parece Que va un poquito más fluida Incluso Esta me parece Que va incluso Un pelín más fluida ¿No cae nadie? ¿Cae alguien por allí? A lo mejor Tengo unas manos muy heladas, ¿eh? Hace un montón de frío Vamos a ver Me quedo un parquilita por aquí Y aquí en el cofre Pero tengo una UCI ¿Dónde cayó el tío? Vamos a romper esto Hostia, lo de La animación de los espacios Hostia, mira Hasta los ositos son de Hola, tío Eh, ahora hay que recogerlo Fuck Hasta los ositos son de De esta mierda, tú Esto aquí De oro Está cayendo un tío por allí Otro por allí En esta casa creo que ha caído alguien Alguien en la gasolinera Me parece también No sé si se cayó alguien aquí, ¿eh? Hay alguien aquí A la zapada como un ratón No parece munición Pero sin armas Oye, ¿y el loot? Vale, una escopetilla Vale, cuidadito, ¿eh? Creo que nos cayó un tío Aquí detrás en la gasolinera ¿Alguien lo ve? ¡Ey! ¿Dónde está, chipirona? ¿En aquella casa? ¿Debajo de mí? Está en aquella casa, me creo Está en la casa, me creo, ¿eh? Está en la casa, me creo Sí, sí, sí Vamos con cuidado Estoy muy frío yo Y para tener PVPs aquí Está ahí arriba, tú Vale, vale Hostia, Ransu Tronco Oye, de verdad Que los del gremio Estéis viniendo aquí La gracia ya veis Lo que os cuesta Esto por aquí Y esto por aquí Vale, 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 vale Vamos a recargar esto Está recargado Me llevo la SCAR Y vi caer a otro tío por ahí No sé por qué Coño, está ahí No sé por qué Noto el juego como Más lento Es mi sensación De que el personaje Como que se mueve Más lento Habéis notado vosotros Eso, gente O es solo cosa mía, tú Igual es solo cosa mía Estoy yo aquí flipándome un poco Entonces aquí No debería de haber nadie más Algo de munición Algo de material Ahí hay un cofresillo Vamos a abrir Munición y vendas Muy bien Eh, coge esas vendas Perfecto Y por aquí no cayó nadie más Aquí detrás Mira lo de la espada, tío Es que lo de la espada Es brutal, tío Es una tremenda locura Lo de la espada, tío Es una tremenda locura Lo de la espada, eh O sea, alucinante Me encanta, me encanta Me encanta esa skin, tío Vamos a ver No sé Me da la sensación De lo noto más lento Por cierto Vamos a ver esto Que te pincho Jeje, está guapo Pone que hay cofre por aquí Creo que Está ahí arriba Sí Vamos a ver Voy a abrirlo así Por si tuviera alguna misión Que no me fijan Las misiones del paseo Ula, no, señor Juancés Déjeme llevarme esto Estupendo Yo creo que Vamos a seguir A esta casa Tú, lo de la espada Ha sido Una fumada muy gorda De los creadores, eh Lo de la espada Ha sido una fumada Muy gorda De los creadores, tú O sea, yo creo que Nadie nos esperábamos Esa locura Es que mira esto, tío A ver Escudito Que llevaba ya tiempo Sin ver, digo A ver si es que Ha desaparecido el escudito En el juego Salimos por aquí Creo que nos queda Una casa ya Voy a pillar un poquito De material aquí Vamos bien de momento, eh, gente Vamos bien de momento Voy a pillar los coches Y todo eso Para pillar material, eh Pillar aquí material Perfecto Y la espada Me da la sensación De que recolecta Más rápido Que el destructor Que seguramente no Que recolecta La misma velocidad Pero por la animación Por la animación A lo mejor parece Que es más rápido Pero yo creo que No lo es más rápido Sinceramente Es simplemente La animación, eh A ver Entraré en esta casa Veo si hay algo Y ya buscamos un sitio Para irnos, eh, gente Que aquí parece que Vamos a ver Cien de material Y aquí no parece Que haya cofre Ni nada No Bueno, pero mira Esto nos viene bien Para hacernos Un propulsor Salimos por aquí Y vamos a lo mejor A la ciudad principal A ver Hostia, tío Es que está brutal Lo de la espada Sigo flipando, tío Sigo Coño, ¿y este? ¿Dónde ha salido este? Sigo flipando Con la de la espada, tío Es que está muy guapo, tío Vale, pillamos esto Seguimos para adelante Para la ciudad A la que estábamos yendo Hay tiros aquí, eh Hay gente aquí, eh Vamos Tengo la mano en la atu Vamos allá Hay peñita aquí, tú Vamos a ir entrando en calor ¿Dónde están? Le veo ¿What? ¿Alguno más ha visto eso? Que simplemente Me ha visto aparecer Y me ha dejado cuatro de vida ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Qué cojones acaba de pasar, tío? Me acabo de rayar muchísimo, eh Peña Tu puta casa Asqueroso Ya me verás tú Cómo me has puesto la cara así O sea, cómo sabía Que venía por aquí Y cómo me ha pegado Esa tremenda paliza En un segundo What the fuck? O sea, ¿qué pasó ahí, gente? ¿Qué pasó ahí? De momento el tío va a su casa Y si nos está viendo Ya Te pincho Por si me estás viendo Hostia, loco El chaval este ¿Qué? ¿Iba cargado hasta las cejas de chetos? ¿O cómo va el tema? Agüita Iba cargado hasta las... Qué narices, tío Voy a llevarme esto Voy a poner esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y no sé si llevarme una caja de escudos O llevarme... No sé si llevarme la caja de escudos A ver El lanzagranadas Lo cambiamos por el... R Ahí Lo otro es el destructor Y todo eso no me interesa Caja de escudos O granadas, peña Es que escudos no hay Por el momento Así que... Me llevaré granadas Que hay unas cuantas Por si acaso Vale, tenemos que irnos, eh Noto el personaje más lento, tío Es que noto el personaje más lento Me está rayando mucho eso Me está rayando mucho eso, tío Estos árboles... Tú, 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 tú ¿Cómo está la peña hoy Para pegar esas hostias? ¿Cómo está la peña hoy, loco? ¿Alguien sabe dónde está el pibe este? Ahí Hostia ¿Cómo está la partida de hoy? ¿Cómo está esto? ¡Madre mía! Vamos a curarnos Nos hemos quedado tiritando, tú Si dono aparece en pantalla Claro, aparece en pantalla Debería aparecer Las alertas están puestas Así que debería aparecer Y debería aparecer también ahí En el chat Vamos a... Bueno, a ver Me gustaría cerrar esto Porque nadie vea Esta AK legendaria aquí, tú Así que eso se va a quedar Así, chapadito ¿Y vendas? Ah, sí, vale El tío le cogió unas vendas Entonces es estupendo Vámonos de aquí Vámonos para la zona que viene Me ha pasado ¿Pero cómo aparece la gente así de pronto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Hola? ¿Dónde está, tío? ¿Por qué no lo veo? ¿Alguien sabe dónde está? Míralo No, ese no es No lo veo ¿Era ese? No, no No, llevaba una skin como roja Me pareció a mí que llevaba una skin como roja Tú Hostia, me saldrá por la espalda ahora Yo creo que ese no era, tú Pues igual, sí No Hostia A mí me da la sensación de que llevaba una skin Roja I don't know My friends I don't know Tengo las manos muy frías Hay un tío con RPG guía por ahí Vamos a seguir avanzando un poquito Vamos a seguir por aquí para adelante Y aquí tenemos tiros, eh Estoy notando Me está agobiando mucho Porque estoy notando al personaje súper lento, tío Te lo juro Estoy notando como que andas súper despacito Hostia, Paco Tengo uno a cada lado, eh Tengo uno a cada lado, tú ¿Quién me disparó de atrás? Loco ¿Dónde estás? Ahí está Muere, perro No he tenido vendas Voy a meterme a la casa A echarme unas curas Echarme un par de curitas No tengo nada de escudo, gente Voy fatal de escudo Y ahora para llegar a una final a pelear Sin nada de escudo No es lo mejor, eh 1800 No quiero gastarme todo el material, tío Para ponerlo al 5 No quiero gastármelo, la verdad Oh, escudo Vale, aunque sea mitad de escudo No viene mal Vamos andando para adelante Vamos por aquí para adelante Que parece que se están pegando Un saludo a todos los que veis llegando, chavales Espero que estéis dejando un pedazo de like Y si veo que ahora el directo está siendo apoyo Y tiene muchos likes Conforme acabe esta partida Hago una personalizada Mira lo que te digo Mira lo que te digo Willy Que como el directo tenga muchos likes A ver, somos 944 Si tenemos 700 likes Meto personalizada conforme acabe A ver, por aquí, por esta zona Se están dando un poquito de amur De le amur Hostia, tengo que matar a ese Oh, alguien le dio el último troquesillo ¿Quién le dio ese último toquecillo, tío? ¿Quién disparó? ¿Alguien sabe? ¿Quién ha pegado el tiro, loco? No puedo verlo Sé que está por ahí Pero no puedo verlo No puedo verlo Hostia, se la me sí No sé dónde estás, tú Voy a intentar coger el loot de este Cuidado Ah, vale, ya te veo Ya te veo Vale, tenía algo de escudo Ahora sí que me voy a mejorar el material ¡No! ¡Por detrás! Puesto el escudo que tenía Ya no lo tengo Hay que llevar mucho cuidado aquí ¿Eh? Aguantamos un poco aquí No le ha dado eso, gente Ahí está el tío Aguantamos un poquito aquí No tenemos prisa Por más Por salir ahora mismo Me da la sensación De que algunas balas Me pegan a través de la pared No puedo dejar que suba más Se tiró el cohete Aguantaré un poco aquí Me están tirando RPGs Pero no tengo prisa ahora mismo Tengo cohetes Así que estoy bien Con un poco de suerte Se piensan que nos hemos pirado aquí Me gustaría saber Quién está tirando el RPG Eso sí Eso sí me gustaría saberlo Estoy viendo a uno Que estuvo dando el por culo Venga, asoma por arriba Tío Vale, se tira para atrás Tenemos que entrar en el área Voy a hacer una cosa Espera con la Z Mira yo esto Salimos de aquí Me deletean el área colgado O sea, me deletean el aire, tío Buah El Buah El punterías lo llamaban Chaval, este hombre Y seis vendas me quedan El punterías lo llamaban Madre mía Mira cómo está esto Gente Está pesado el colega Hostia, que han metido Un ataque aéreo aquí Espero que no me deletean el aire otra vez El pavo este ¿Y este? Queda uno allí Y este de aquí, eh Problema La vida La vida es el problema Ahora mismo Que no tenemos, tío ¿Eso estará llegando, gente? Sí que ha llegado, sí ¿Alguien sabe dónde para el tío este? ¡Eh! Allí le veo Vale Menudo gesos le hemos pegado en el aire Y nos queda el de allí, eh Estamos a 95 Si nos da un tiro, nos mata, tú Me la tengo que jugar Pilla esto Pilla esto Pilla los cohetes Y tenía vendas Vale Veo al tío Está ahí Esta partida está siendo Difícil, eh Difícil no Lo siguiente Oh, cómo no le dio eso Le he motado, le he motado, eh Le he motado, eh Le he motado, le he motado, le he motado, le he motado Va a estar jodida la cosa, esta Va a estar un poco chunga No, qué dices No le ha dado a mi bala No le ha dado a mi bala Y la suya se me ha dado, tío ¿Qué dices? No te puedo creer No te puedo creer, tío A 18 A 18 Me cago en mi prima No me cago en mi